La, 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 la libertad, amor y paz La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No hay sombra en el parque que nos pueda cobijar. Todos son luces y ruidos, las cosas de la ciudad. No hay sombra en el parque que nos pueda cobijar. No hay sombra en el parque que nos pueda cobijar. No hay sombra en el parque que nos pueda cobijar.